Mi corazón late, es una pena que llevo adentro Que pueda explotar, sudándoles el rabo o cualquier inquietud Que trabajes por cien pavos y sin protestar Un artista de rap que hace un rap más poético Con una estructura bastante interesante Yo soy un gran fanático de este artista Y quería compartirles esta canción que me gusta bastante Se llama Talismán Y nada, no olviden suscribirse Insano Bolivia en Facebook Insano-bolivia.oficial en Instagram Apóyanos acá en este blog Hacer todo tipo de contenido en cuanto a la música urbana Todo lo que es la música boliviana Ok, ahora sí vamos a escuchar la canción Sharife La canción se llama Talismán Es un temón Como iba diciendo, esta canción es bastante poética La melodía, pude percibirla al principio Es bastante melancólica, triste, o lenta, o sad Ustedes pueden asimilarla como quieran Es una de las canciones que más me ha gustado En cuanto a la forma de rapeo Lo curioso es que está filmada en un solo lugar Creo que está grabada con un dron O algo así Escuchemos y voy a dar mi opinión Portunadamente a medida que vaya avanzando la canción Unas frases bastante directas, ¿no? Que quiere ser alguien diferente en el mundo Y quiere vivir en algún lado donde no sepan de él Es lo que entiendo Parece que estuviera cantando a una mujer Luego le estaría diciendo algo De lo que quisiera ser Ella era un... Por eso a veces me desboco Y troto por la calle como un potro Hermano, dame des un poco Sé que a veces cuerdo, a veces loco A veces el recuerdo solo es un espejo roto Donde trato de mirarme Pa' entender cómo funciona Este corazón que no razona Se ve, ¿no? Que al expresarse está bastante triste Melancólico, tal vez dolido Desde que he entendido que el amor nunca traiciona Mi hogar no es un lugar sin un puñado de personas Es bastante curioso que diga Mientras que el amor nunca traiciona El amor sí, pero las personas no Algo así Lo va bastante explicado de entender Pero lo dice de una manera bastante genial, ¿no? Que cuidan de mí Y ahora que lo sabes, díselo Pa' yo díselo Por fin También en mi mente Hago alusión a que habla Que le está hablando a la vida O se está hablando el mismo La mente Y el mismo O algo Algo con ello Que sin ello soy un misero Solo un misero Verso efímero Roto en el viento Sin alma como un maniquí Que busca piedad En los ojos del tiempo Y no puede encontrarla Porque no está allí Y aún así pretendo resistir En la trinchera Que la piel se gaste En estos versos Que he empezado a decirlo Asumo que habla un poco del tiempo De la vida Que ha vivido él Entonces Asume que la vida Es un reto Y también que Que lucha, ¿no? Cada día Es como decir Estoy sobreviviendo Pero sé que Hay obstáculos Para continuar en la vida Y así mismo Tengo que Protegerme Una trinchera Una trinchera Es algo así como Donde Vas esperando Pero No sé si me dejan tener En las guerras Hay trincheras Donde esperan al enemigo Y cuando aparece Lo atacan Es una forma de decir Protección Asumo Por aquí Aprendimos Desde niños A bailar En medio Del desastre Es una frase Bastante interesante Que dice Aprendimos a bailar En el desastre O sea Desde niños Aprendemos A bailar En el desastre Tiene un significado Bastante Grande De no eso Porque cuando nacemos Cuando nos construimos Como personas No sabemos Cómo realmente Es el mundo En el sentido De la maldad Que hay En las personas Y que Tienes que protegerte Entonces Es una frase Que pienso Que habla de un Contexto Bastante Amplio Y lo genial Es que lo dice En esos Pequeños versos Y se siente Extraordinario ¿No? Que te digan Una frase Algo tan Genial Y más Allá De que Puedas Entender Ese verso O esa metáfora Es Algo intangible Pero que Explica Mucho El futuro Es humo Asumo que dice Que el futuro No existe Cada uno Lo construye O sea Que Si hay un futuro Pero también El futuro Lo vives En el ahora Entonces El futuro No existe Porque vos Vas construyendo En el presente Lo que Va pasando Y lo que Aprendí cabalgando En el tiempo Es como Voy Saltando Galopando Yendo Hacia adelante Caminando Rápido Había algo Que me estoy Olvidando Que se lo Que se lo aprendí Cabalgando El tiempo He tocado El cielo Y he besado La lona Es como decir He tenido victorias Y también Me he caído Al piso O al lodo Y eso pasa En la vida De que A veces Estás Tan Tan bien Tu vida Tan activa Todo positivo Pero de repente Tienes Tropiezos Caídas Que se yo Problemas De dinero Deudas Que se yo Amorosos Sentimentales Entonces Son una Cantidad Y una variedad De problemas Y eso es como que dice Cuando dice He pisado La lona Y he tocado He pisado La lona Y he tocado A si mismo El cielo A veces mentí Y hoy juro Que no miento Hay dos Contradicciones No en esa frase Pero asimismo Es verdad Porque A veces Como personas Mentimos Pero no de una forma Negativa Sino A veces Preferimos No decir la verdad Para no herir Y juramos Decir la verdad Aun cuando No la es Entonces Es como una Paradoja Paradoja De contradicción Mi única riqueza Es un puñado De personas Y también algo bonito Que dice Es mi riqueza Es un puñado De personas La riqueza Más grande De la vida Asumiendo Lo que dice Sheriff Es que La riqueza Más grande Son las personas Asumo que dice La familia Porque la familia Es la Que siempre está contigo En las buenas Y en las malas Y cuando eres Padre Madre Hermano Hijo De alguna forma Aunque tengas Liñas Peleas Sigues siendo Familia Entonces Esa riqueza Casi nunca termina Y a pesar de que Pueda ser Negativo Malo Bueno La familia Siempre Está Contigo O con voz O con voz Que cuando no tengo Vienen Y me dan Salvan del huracán A este viejo titán Que escribe Versos tristes De oro Y alquitrán Escribe Versos tristes Que escuché la otra vez Que cuando no tengo Vienen Y me dan Salvan del huracán A este viejo titán Que escribe Versos Versos Que asume Que son Su riqueza Siempre también Vienen En los momentos Negativos Que ha tenido Él O las palabras Que asume O generaliza En torno del mundo O de las personas Versos tristes De oro Y alquitrán Y alfando su vaso Brinda por su clan Su talismán Esa parte igual Es también bonito Que escribe Versos tristes De oro Y alquitrán Que escribe Versos Tristes De oro Y de alquitrán Es verdad Que también Las palabras Si tienen un valor Entonces asumo Que dice eso Que el oro Que las palabras Son como el oro Que también Tienen valor Y es cierto Las palabras También tienen poder En el sentido De que cuando dices Algo negativo O positivo Que se yo En una riña Con una persona Las palabras Que hieren Lastiman Más Que un puñete Que un golpe Físico Eso También la parte De Escribe Versos tristes De oro Y de alquitrán El alquitrán Es sucio Negro Pegajoso Así mismo Sale El petróleo De ahí Y eso Hay palabras Hirientes Y hay palabras Buenas Que te pueden Dar ánimo Así como Palabras que te puedan Destruir Y alzando su vaso Brinda por su clan Su talismán Brinda O alza tu vaso Por tu clan Él menciona que Brinda O da salud A las personas Allegadas a él Que son Su talismán Un talismán Es una piedra Preciosa Si no equivoco Brindar por las Personas Que son Queridas por vos Pues Es algo También bastante positivo En cuanto a La vida de uno mismo A veces es bueno Decir Que te va bien Que se yo Cosas positivas Hacia Tus seres queridos Que también Eso ayuda Que también Se sientan Bien Positivamente Desde Ánimos Positivos Para seguir adelante En cuanto A todo Esa ha sido La canción De Sharif Una de las canciones Que más me ha gustado Que La escucho bastante Y hoy He podido analizar Lentamente Detenidamente Todo lo que Dice Según mi Perspectiva Y mi opinión Personal Bueno Aquí dice Guspira Records Supongo que es Donde ha grabado Sharif También Por aquí salían Algunos créditos Vamos a leerlos Aquí está Sharif Talismán Escribe Por Sharif Fernández Es su nombre Producido por Gordo del Funk Piano Por David Sancho Muy Buen Piano Que te llega Al alma Realizado por el estudio Dirigido por Ana Escario Y Adela Moreno Foto fija Por Nicole Callas Perdón que estoy Leendo Entrecortado Es que La pantalla que tengo Adelante Es pequeña Así que eso Nada Un gran saludo Para Sharif Buen tema Talismán Debía esto Debía reaccionar Y hablar De este tema Que me gusta Y espero Que a las personas Que vean este video Pues Ven a ver el video Completo Inspírense Una canción Bastante bonita Positiva Y también El artista Sharif Que tiene bastantes Canciones Poéticas Con versos Interesantes Y bastante Positivos Así como Tristes Y también Flow De su versión Esto ha sido Del terreno Que no es perfecto Lo creí Y fluye Cada pensamiento Cae en un torrente Y nadie se arrepiente Es la misma tormenta Caen gotas de dolor Como la lluvia Al sol